Buenos días compañeros y compañeras que tenemos aquí atrás, tenemos una caja que nos ha enviado un seguidor y que no tenemos ni idea de lo que hay dentro pero lo vamos a ver entre todos, así que voy a abrir la cajita misteriosa que es muy pequeñita como podéis ver voy a meter cámara rápida porque esto es un rollo desembalar cosas y aquí no tiene mucho misterio más que coger la navaja hacer así, pegarle un corte a todo si no tengo una navaja lo voy a hacer con un puter, no voy a hacer una guía de cómo desembalar un paquete que no tiene mucho misterio o si la puedo hacer, puedo hacer una guía de cómo desembalar un paquete de tal forma que si llega mal el seguro si os cubra ¿por qué? porque el seguro os cubre a vosotros, no a nosotros los que vendemos o sea, nosotros os contratamos un servicio de transporte que ese servicio contrata un seguro pero el paquete realmente es para vosotros entonces sois vosotros los que os tiene que cubrir el paquete del seguro bueno, y es la agencia de transporte la que tiene que hacerse cargo, cosa que nunca ha hecho esto como podéis ver, esto es todo, todo, embalaje, 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 todo embalaje ¡Hola! Esto no se lo que es, ahora lo vemos, el principal y el que hay algo mas, si queres, este hay que separarlo de aqui, a ver, yo ya se lo que es. Pero tu no lo vas a ver, que chula da. Voy a hacer una cosa, voy a cortar el video y os lo voy a enseñar como hay que enseñarlo. Bueno, 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 los regalitos, muchísimas gracias compañeros, es una pasada, a ver, veamos, esto es un lapicero que es una caja de protección para esto, esto es una mesita de exposición y miniatura, que esta chulisima, y que ahora vamos a verla, creo que lo estoy saliendo a la cámara, ahora la vamos a ver exponiendo algo, para enseñarlo. Y lo vamos a hacer en un torno que nos ha mandado, hecho de acrílico, personalizado para las fotos, con las tablitas estas de bambú que suelo usar yo en la foto, veis, esto es bambú, creo que si, estas son las que venden en el chino, vale, y bueno, pues es un acrílico, veis, un torno que trae las tablitas ya para las fotos y para todo, vale. Así que, ah, bueno, y me falta el principal, que no lo he enseñado, pero lo vamos a enseñar ya, fijaros, que pedazo de mesa expositora, vale, que vamos a hacer, pues, voy a ver si sale entera en la cámara, que no sale entera, vale, a ver, ahí, bueno, casi, casi entera, para una cascada y ahí abajo el acento. Y voy a hacer lo que os he dicho, voy a preparar y a continuación os voy a poner un vídeo en donde se vean tanto esta con su arbolito ya expuesta y esta cosita, mirad que cosita, que chulada. Voy a hacerlo y ahora lo veis. Voy a hacerlo y ahora lo veis. Voy a hacerlo y ahora lo veis. Bueno, compañeros, pues, está la cámara lejísima, porque si no, no cabe. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo este pedazo de unboxing, este pedazo de obra de arte, que aunque no lo parezca, este pedazo de mesa gigante, son mesitas low cost, que hacen los artesanos de los mundos del league en Facebook y os voy a ponerse, le estoy convenciendo de que se haga un canal de YouTube enseñándoos a hacer estas cosas. Si queréis que lo hagan, dejadlo en los comentarios, que mientras más comentarios, más incentivo para convencerles de que se lo hagan, porque se lo merecen y vosotros lo merecéis. Os merecéis que os enseñen a hacer estas cositas vosotros mismos para poner vuestros arbolitos. Deciros que en los comentarios, perdón, los comentarios, bueno, sí, en el primer comentario y además en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a su perfil de Facebook para que podáis contactar con ellos, ¿vale? La maceta, por supuesto, también es una maravilla, es de autor, es de Antonio Sánchez de Aspot Bonsai, recordad, tiene su propio canal de YouTube, también lo dejaré en la descripción, y en Facebook, ¿vale? Lo podéis contactar. El acento, el Cusa Mono, es un regalo, fue un regalo hace mucho tiempo de mi buena amiga Amparo Expósito, también es ceramista, en su caso, pues, lleva un montón de años, hace unas macetas esmaltadas para macetas no esmaltadas, os recomiendo Antonio, Antonio no hace esmaltes, sin embargo, los esmaltes de Amparo Expósito no tienen nada que envidiar a las macetas japonesas, son una maravilla. Además, es una autora de bastante renombre, hay muchos grandes maestros como Cártago, que utiliza macetas suyas, ¿vale? Oh, Emiliano, Emiliano tiene unos árboles de los mejores de España y tiene macetas suyas. Bueno, deciros eso y poco más, simplemente tenéis todo en la descripción, ¿vale? Si os ha gustado el conjunto, pues, dale like, dale a me gusta, y así aprovecho para que veáis la evolución de Juniperus que estamos formando en el canal. Recordad que este pedazo de Juniperus que sería narrauca, de aguja larga, ¿vale? Llevamos tan solo esta temporada, o sea, este año en formación, si ha estado tres años y pico en cultivo. Acordaros de las edades de los árboles, porque luego vienen los sorteos, que por cierto, este domingo, he dicho este domingo, no, ya ha habido ganador, este vídeo está grabado de antes. Enhorabuena al ganador del pino blanco japonés. Todavía no lo he hecho, pero enhorabuena, porque cuando veáis este vídeo ya está hecho. Y otra cosita más, la macetita chiquita, perdón, bueno, sí, la macetita también. La mesita chiquitita, ¿vale? La vamos a poner con kit en la venta en la tienda, ¿vale? Esas chiquititas, y va a ir exclusivamente con su maceta, porque está hecha a medida. La macetita que habéis visto estilo edal, ¿vale? Chiquitita, pues solo tengo esa, por lo cual le quitaré el sedum, si queréis, el que la compre, que me ponga un comentario de que por favor le dé un esquejito de ese sedum, ¿vale? Es un sedum difícil de conseguir, que nos lo proporcionó nuestro amigo Keisha Salva, de Keisha Bonsai, que también un gran saludo para él. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este pedazo de unboxing, este pedazo de caja. Deciros que el mundo de Elite contrata el seguro en correos por si hay algún desperfecto que llegue en perfecto estado. En este caso no ha habido problemas, por lo cual el seguro estaba un poquito de mal, pero bueno, también podéis hablarlo con ellos y decirles, oye, ¿por qué no es seguro? Pues no quiero seguro. Depende de lo que quieras pagar el deporte, pues ya está. Es una maravilla, es un gustazo, y seguramente este conjunto lo veréis expuesto el año que viene, este año no, en la Freecom y alguna de estas más a las que estamos empezando ahí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!